Saludos a todos, mi nombre es Daisy Yurley Acevedo Gea, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander y pertenezco al Semillero de Investigación en Materiales de la Construcción y Economía Circular, CICET, junto con mi directora, la arquitecta, Jessica Viviana Sánchez Zúñiga. A continuación les voy a hablar sobre la elaboración de bloques de concreto utilizando residuos de construcción y demolición RCD. La construcción y demolición de edificios y estructuras son actividades que generan grandes cantidades de residuos conocidos como RCD, que son residuos de construcción y demolición. Estos residuos incluyen materiales como concreto, ladrillos, cerámica y asfalto. Sin embargo, los RCD también representan una oportunidad para la economía circular y la sostenibilidad. La recuperación y reciclaje de materiales de construcción pueden reducir la cantidad de residuos. En nuestros objetivos tenemos, primero, desarrollar una metodología para la selección, clasificación y trituración de los RCD, así como para la dosificación y mezcla de los componentes. Segundo, elaborar bloques de concreto con RCD y evaluar su calidad mediante ensayos con su respectiva norma NTC. Tercero, reducir el impacto causado por los residuos generados en las obras que está aportando a la disminución de huella de carbono, es decir, disminuir la producción de CO2. Para nuestra metodología, la elaboración de bloques de concreto consta con los siguientes pasos. Primero, ubicar y transportar el RCD. Segundo, reducir el RCD. Tercero, tamizar el RCD. Cuarto, material listo para la elaboración. Quinto, preparación de la mezcla. Sexto, elaboración de bloques. Dosificación para elaborar bloques de concreto con RCD. Necesitamos residuos en los cuales tenemos concreto, ladrillo, asfalto y cerámica. Este es un porcentaje de RCD del 8%, en el cual tenemos concreto, 4,8%, ladrillo, 1,6%, asfalto, 1,2%, cerámica, 0,4%. Tenemos agregados arena fina, 35%, arena gruesa, 35%, cemento, 15%, agua, 7%. Como lo podemos ver en la figura 4, tenemos el material para la mezcla. Y en la figura 5, es el proceso de mezclado ya teniendo los residuos y los agregados. Elaboración del bloque paso a paso. Primero, pesar todas las materias primas por separado. Segundo, se realiza la mezcla de los agregados finos y gruesos en seco y se va incorporando los agregados de RCD y el cemento de manera que bien incorporados. Tercero, una vez la mezcla lista, procede a agregar agua bien esparcida o rociada y se va mezclando hasta obtener el punto óptimo de humedad. Cuarto, una vez lista la mezcla, se lleva al molde del bloque, se va llenando y con la ayuda de la varilla, se va unificando la mezcla en el molde para evitar vacíos dentro del bloque. Además, se da compactación para emitir vibraciones y forma una mezcla, una estructura homogénea. Quinto, la mezcla ya compactada y moldeada, se procede a desmoldear en un lugar seco y de poca corriente de aire cubierto por un plástico para evitar que la humedad salga muy rápida. Este es un fraguado que se realiza por 24 horas. Sexto, después del fraguado, se procede con el curado de las piezas por 7 días, las cuales se mantienen húmedas, rociando agua y cubriéndolas con plástico o telas. Séptimo, el almacenamiento se realiza sobre estivas pasados los 7 días de curado. Como lo podemos ver en la figura 6, estamos realizando la elaboración del bloque de concreto con RCD y en la figura 7 está el bloque elaborado. Para todo esto, necesitamos realizar unos ensayos en los cuales se realizó el ensayo de absorción, humedad y densidad, que se sumergieron en agua por 24 horas a temperatura de 21 a 25 grados y se tomaron pesos suspendidos y arriba. Luego se llevaron a secadero por 24 horas a una temperatura de 115 grados. Y un ensayo que también es importante es el ensayo de resistencia a la compresión, que se realiza a la prueba a los 7, 14 y 21 días. Se observó que la mesa incrementó su resistencia, lo cual la mezcla con RCD de residuos es óptima para incorporar al bloque de concreto porque cumple el rango de 13 megapascales de la norma NTC 4026 de bloques. Se elaboró una ficha técnica en la cual se realizó una descripción, unas ventajas del producto, las dimensiones del producto que fue 10 de ancho por 20 de alto por 40 de largo y una norma actividad aplicada de NTC 4076, NTC 4026, NTC 4024. Obtuvimos unas especificaciones de color gris, una textura lisa rústica, un peso seco de 8 kilogramos, rendimiento de 12 unidades por metro cuadrado, densidad 1987, humedad 40%, absorción de agua al 12% y una resistencia a la compresión de 13.5 megapascales. Conclusiones. Referencias. 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 Muchas gracias por todo.